Muy bien, Katy y Brie, último punto, ¿por qué yo no puedo? Vaquero, vaquero. Muy bien, muy bien, tú hiciste muy bien también. Vaquero, le falta uno. Siete, somos ocho. Y vaquero. Pichas, ¿verdad? ¿Vamos a empezar nosotras? ¿Si siempre se bañan? No sé. ¡Verdad! Kelvin llegó y decidió no formar parte de esa reunión y es algo que yo en mi caso personal lo respeto mucho porque siento que lo dio todo en el juego y para mí eso es lo que vale. Bueno, Clau, ¿cómo te sientes tú? Estoy tranquila. Me gustaría en tiempos así, juego de sentencia, defenderme, poder tener la oportunidad de correr con ustedes y estos días que me he quedado fuera son muy difíciles porque no puedo hacer eso. ¿Quién fue asistenciado del equipo así? Ah, sí, Claudia. Bueno, sabemos que está... Va a estar complicado eso ahí. Sí. Veo difícil. Veo difícil. ¿Qué? Por como la veo, veo difícil que... ¿Pueda correr? Que pueda correr. Que le vaya a dar ajá para poder competir, pero esperemos que sí compite y... Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, poner en manos de Dios su cuerpo, de ella y la solución. Pero nosotros a seguir con nuestro trabajo de buena manera. Voy a decir algo que... Lo voy a decir y quiero que nadie se sienta mal. Hoy no fue un juego malo. Pero la verdad, los rojos nos están dando... Para hacernos claro, o sea, tenemos que estar conscientes de lo que está pasando. Yo sé que aquí nadie practica, aquí hay gente que nunca ha practicado. Pero... Si no se nos está dando, yo los veo a ellos siempre entrenando y haciendo las cosas. Como motivados, saliendo antes del juego. Y creo que nosotros nos estamos apagando ante ellos. Sabía que si decía esas palabras, pues, me iba a echar al equipo encima. Y sucedió hoy. Creo que llegué y lo dije, aunque se sintieran algunas personas mal. Todos se quedaron callados, nadie me respondió. Tenemos que corregirlo porque esto nos está cortando integrantes del equipo azul. Y poquito a poquito nos van a sacar a todos. Tenemos que, si saben, enfocarnos. Mi punto de vista desde afuera. Como que no nos frustramos y no nos trabamos en esos primeros puntos. Y dimos la vuelta y me encantó la energía, las porras. Vamos una semana hasta ahorita perfecta. Hay que mantenerla así para, ahora sí, esta semana hacerla.